¡Viva su ciudadano! ¡El canante Inca presente con la bonita lanza! ¡Es de la Silva! ¡Uuuu! ¡Viva su ciudadano! 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 ¡Gracias! ¡Visto en el río! ¡Sensacional la danza! ¡Apertura, sí! ¡En nivel primario! ¡Visto en el río! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Llamada, Llamada, Llamada Llamada, Llamada Llamada, Llamada